¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil Remake, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior Perdón, es que tenía un pequeño lío, el código Verónica, el remake, ya es un poquito de lío de videojuegos Siento la precipitación de empezar, casi no me da ni tiempo a darle al botón de grabar, pero creo que ya está todo en orden Como ya os puse, en el cartel hubo un problemita en el cambio de disco Aunque yo pretendía haber grabado un poquito más en el capítulo anterior y se me quedó muy corto, pero bueno Ahora retomamos tal cual Ha bajado el ascensor y se ha abierto una compuerta Una compuerta, oscuridad absoluta Vale, por favor, ya no me acuerdo como se juega No por nada, sino porque últimamente está jugando videojuegos de Xbox 360 y es totalmente diferente El mando, el sistema y bueno, pues toca refrescarse un poquillo la memoria Vale, en la señal está escrito Solo se abrirá en caso de emergencia Muy bien Pues escalerilla para abajo He tenido que rehacer todo lo que vimos en el capítulo anterior La pelea con Lisa y todo Y todo ha ido bien De hecho, en el anterior, Lisa me dio un golpe y esta vez me he librado Y voy, bueno En cuidado, pero porque ya venía en cuidado de las cuevas hace dos capítulos A ver, esto es cinta Si que es cinta Coger cinta, si Me voy a subir un poquito el volumen Para sumergirme Bueno, pues te voy a dejar guardada cinta De momento Lanzagranadas Proyectiles de ácido Magnum Perfecto, perfecto Y la pistola de autodefensa que no la he llegado a usar en ningún momento Bien Me estoy acordando en lo de las maquinitas de escribir Que en Resident Evil 4 siguieron incorporando eso de grabar en máquina de escribir Pero no tenía ningún sentido Que Leon fuera Por lo que se supone que son pueblecitos Bueno, lo que se supone que es España Y se vaya encontrando máquinas de escribir Cada tres cabañas No, no tiene sentido Ajá Zombi Fuf, que hago, que hago Pistolita Y la vamos gastando ya No Me va a dar Pues a la puñalazo que te llevas Que no sabía No sabía Bueno, vete, vete, vete Que se nos ha muerto Jill Parece nueva Y ahí me ponen el keroseno De hecho me voy a ir a por el keroseno No quiero problemas Cogete Porque, ¿cuántas balas de...? Tengo 16 balas de escopeta Nada más ¿En serio no tengo nada más balas de escopeta que eso? Sí, ¿eh? Pues nada Cogete el encendedor Recipiente combustible Déjate por ahora esto aquí Y para adelante Ya estoy preparada Amigo Apártate Muy bien ¿Tenemos mapa? Tenemos mapa Pasillo que explorar Y escaleras que bajan Perfecto Y otro, otro Que podía haber aprovechado Para mi plan Bueno Déjame en paz ¡Hola! Pues contigo no contaba Sois muchos Sois muchos Disque te mo Coge el disque te mo Nada, nada Ya te van a acorralar Coge la escopeta E intenta volar cabeza Porque Pues Casi que las vuelo Las dos a la vez Pero no No ha sido el caso Y este voy a confiar En que Se haya quedado muerto del todo Aunque habría que prenderlo también No ¿Verdad? Es que Como ha salido sangrecilla Ah pues si Pues si se prende Pero que parecía que estaba más muerto Que los otros Está cerrado electrónicamente Perfecto Y aquí solamente había un disco mono Me quiero ir más vacía entonces Porque Tarde o temprano Vamos a encontrar un tercer disco mono Así que por ahora Los dos que tengo No le voy a dar uso Por ahora Aunque puede ser que sea en este mismo capítulo Cuando Si que vamos A utilizarlos Muy bien Lo voy a dejar contra el otro Ya sabéis que me gusta a mi Ordenarlo todo Es que temo Esto déjatelo O va a haber mucho más zombie que prender Si es que de hecho Si que me sonaba Que había un segundo zombie Pero ese que me encontré Nada más doblar la esquina No contaba con El amigo Si no pues Habría intentado hacer un montoncito Con tres zombies Y Organizarme de otra manera Hierba azul Varias Varias hierbas Te vamos a dejar aquí Y me voy así Pero en vez de Bala de pistola Bala de escopeta 16 nada más Pues vaya Ya está Y ahora nos ocupamos De coger estas plantitas Que hay al salir Y bajamos A ver plantita Plantita Veo muy poco Esta zona Tendré que subirle un poquito El brillo Coger hierba Y coger hierba Bien 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 El juego ha contado con que Aquí He sido muy torpe Supongo Que te ha dicho el juego Bueno aquí te vamos a poner Tres zombies Pero seguro que no cuentas con ellos Y te ponemos dos hierbas Una de cal Y otra de arena Se escuchan ¿Por dónde venías tú amigo? Por ahí viene uno Por mi espalda Supongo que venía otro Y bueno Estamos en lo que es La zona del laboratorio Vamos a hacer un repasito De mapa Laboratorio B3 El lo de arriba ya Me lo he dejado todo verde Perfecto Perfecto Esto es puerta Si es puerta No voy a hacer nada Que no sepa Que el juego No me voy a adelantar al juego Si el juego no me ha dado determinados datos Para resolver este puzzle No lo voy a hacer aún Pero si 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 Esa nota del panel De anuncio Resulta curiosa Fijaos Todos los detalles Hay algo Grabateado en la nota Para pasar por la puerta Electrónica Hay que escribir ¿Qué hay que escribir? Las iniciales En orden alfabético Pues E No C E L S Y ahora veremos cuáles Hay que Fijarse en la radiografía No se puede poner al tuntum Pues ahí ya te lo dice todo Carta del científico 8 de junio de 1998 Mi queridísima Ada Cuando leas Si eh Ada La Ada Wong Que todos conocemos Resident Evil 2 Resident Evil 4 Sachi Nita con vestido rojo Que también usa los garfios eh Bueno Cuando leas esta carta Ya no seré la persona que conociste Hoy comprobé el resultado de mi análisis Y como sospechaba He dado positivo Me siento al borde de la locura Al pensar en mi inminente final Daría lo que fuera Por no tener que convertirme En uno de ellos Por lo que sé Tú no estás infectada Ah Vale Es como Vale He descubierto que no se transmite Por eh Bueno Por fluidos Corporales Así que no te lo he pegado En nuestro último Encontronazo sexual No Creo yo Creo yo No Sinceramente Espero que no seas La última persona con vida Aquí dentro Pero si así fuera Recoger material De la sala de audiovisuales Activa después Bueno Me voy a intentar Quedar con todo lo que me dice Activa después El sistema de autodestrucción De la sala de generadores Y huye de aquí Haz lo que esté en tus manos Para hacer público Todo el incidente Si las cosas Si las cosas funcionan Con normalidad Deberías poder abrir Las cerraduras Con el sistema de seguridad He configurado La terminal De la sala pequeña De seguridad Para que puedas Acceder al sistema Con mi nombre Y el tuyo Contraseña Vale La contraseña es Ada ¿Cuál es tu nombre Muchacho? Necesitarás una clave más Para abrir la cerradura De la puerta Del nivel 2 Del sótano Donde se encuentra La sala de audiovisuales Como medida de seguridad La he codificado En una radiografía La que vamos a Descubrir ahora Te conozco bien Y estoy seguro De que podrás Descifrarla sin problemas Solo me queda Una cosa más Lo último que te pido Espero que nunca Tengas que verme En este estado Pero si sucediera Te ruego que pongas Fin a mi sufrimiento Espero que lo comprendas Gracias Ada Siempre tuyo John Vale El nombre entonces Va a ser John La contraseña Ada Y otra Segunda Clave que me pedirá La vamos a descubrir Ahora John Ada Piensa Jill Piensa Memorízalo Es una radiografía Vale, vale Es que no va a ser Solo el orden alfabético De Los órganos Que me decía Es que también Es el orden alfabético Del nombre Que viene ahí Tiene un nombre escrito Ed Fisher Y este es A B Falta la C D Alex Beckett Pues Usar Bueno Examinar Vamos a ver Si mis sospechas Son Correctas Ah pues no GH Ah pues nos falta otra radiografía más Son cuatro Ok Vale, vale, vale Suficiente Pues esa se coloca aquí No sé si el juego es sensible a la colocación O no Pero Yo me voy a colocar Falta otra Si damos al inter Ah vale Ahí brilla algo Vamos a ver Si Y aquí ya se ve todo En condiciones ¿Veis? Una parte tiene un brillo rojizo Pues eso es el colon A B C Ok 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 Cada uno tendrá un órgano encendido Este es el estómago O sea la E No E no S S No, no Estómago E Este es el Hígado ¿No? Lunger O liver No, no, no El pulmón es el lung Lungs Liver Hígado Vale, vale, vale Por favor Cosita que brilla Pues no vamos a tener que investigar mucho De verdad que ni idea Que estaba todo aquí En la misma habitación Madre mía Ah vale Pues esto es el esófago Cambio No, no las cambies Porque ya me he ocupado yo De colocarlas todas en orden C D E No No cambias nada Apúntate Aunque No tengo Ah sí, sí Aquí tengo un lapicillo Sí, es el esófago O sea Una E Como segunda posición El primero Ya hemos dicho Que es el Colon C El Esto es el Hemos dicho El hígado Y el hígado Era Líber Vale Y esto Pulmones Lungs Cel Y fíjate Forma la palabra Celda Precioso Muy apropiado Como clave De seguridad No, no, no No cambias nada Vete Y espera Espérate Que sea así Poca acción De momento Salvo esos tres zombies Iniciales Parece que la cosa Va a estar más Por el tema puzzle Eso no sé si cogérmelo Porque quiero ir Ligerita De Despacio No voy a decir Que hay ahí detrás Está cerrada Si consiguiera mover Las palancas Seguro Que se abriría Pero no puedes Relacionado con esto Está lo de los Discos Mo Discos Mo No es exactamente Aquí donde se colocan Pero Por ahí va la cosa Solo resta abrir Los candados Que aseguran Las palancas Vale Pues tomo nota mental Esta puertecita Abierta Cerrada Cerrada ¿Cómo vas despacio? Venga Si cógete el botiquín Que va sobrada Si fueras Chris Pues ya sería otro cantar Pero Eres Jill Tiene ahí Más hueco libre Cuidadito Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Combina Y ya está A escopetazo Limpio ¡Ah! Ya he oído Cabeza A ciegas Un tiro a ciegas Por favor Quiero encontrar más Más balitas Aquí tenemos una puerta No Yo lo que quería era el mapa Esta vez Tenemos una puerta abierta Que es la que me he dejado A mis espaldas Una Cerrada Que ni deberíamos comprobar Y el pasillo vuelve a dar Toda la vuelta Cerrada Símbolo eléctrico Símbolo eléctrico Perfecto ¡Oh! Y por aquí no hay nada ¿En serio? Debería haber objetos Dime que hay algo A ver mapa No Verde Pues que mal A lo mejor Si estuviera en dificultad Más fácil Sí que habría ahí municiones Y cositas Bien Cámara Muy tranquilizadora Sí Puf Vale Reguero de sangre Qué mal rollo Parte de un cadáver Ah pues no No me marcaba El pasillo Como explorado ¿Eh? Daba la sensación De que parpadeaba En verde Pero no Pues ahora comprobaremos Sí Cuidadito Jill No vayas tan a lo loco Revisa Bueno Esto está encendido ya Oh Eh Nombre O sea Login John Enter Y password Ada Sí Muy bien Mira Me pone la fecha Estamos a 24 de julio Pone ahí Vamos a ver Ah vale Permiso denegado Contraseña Pues Cell Que bien En Resident Evil 1 Sí recuerdo este detallito Sonaba como aplauso Cuando tú lo conseguías Sonaba Sí Un aplausito Típico programa Celebrando la victoria Esto que es Un mapa de todo el complejo Vale Vale No hay nada que hacer Y ahora haz Tu acceso aquí Vale O sea Ya tenemos la puerta de arriba Abierta también Perfecto Y ya Salir Sí A ver ¿Qué más tenemos por aquí? No sé si quiero meterme Precioso Precioso Ajá Brilla algo Sí Coge botiquín Anda Esto os pareció también Me recuerda A Resident Evil 4 La zona esa De los laboratorios En los que Cualquier cosa te revivía Varias sustancias químicas Creo que nunca las había visto antes Pero ¿Qué es lo que te brilla? Jill Posiciónate Nada No está No está ubicada Sí ahora Bien Recambio de batería Me vendrá bien Porque hay muchos zombies por aquí Cuidadito Es que ahora El típico miedo ¿No? De que Tener la sensación De que voy a salir del cuarto Y se va a escuchar Cataplof Una bolsa cayéndose No No recuerdo exactamente Si llega a pasar o no Pero Procedería No No sucedió Simplemente un poquito De terror psicológico Eso está bien Que asusten Pero no Ahí se quede la cosa Pues no Me marcaba que había algo más Que hacer O coger Voy a volver No Y dale ¿Qué puede haber por aquí? Ah vale Genial Genial Recarga de magnum Los botiquines Ve abriéndolos No sé por qué Me los he quedado ahí Sin abrir Francamente Os digo la verdad Porque se me había olvidado Que era de Abrirlos Si Del sistema este Me creía que era para Usarlos Tal cual Tienes una hierba verde dentro Una nada más Un poquillo rata el juego ¿No? Si, si, si Me la quedaré Hierba silvestre No Utilizarnos Bueno Estoy en cuidado Si Tómatela ¿Por qué no? Examinar ¿Y qué es otra? Contiene Ah una mezcla De dos hierbas verdes Aquí Aquí ya se ha portado Mejor el juego Si, si, si Y todo examinado ¿Verdad? Si Yo ya no sé Si Me estoy Vamos a ver Yo veo La habitación Parpadeando en verde Pero También me había dado La sensación En el pasillo Y ya se ha visto que no No Y dale Hay algo más Lo siento Lo siento Me tenéis que odiar Pero Odiar Y mucho Pero es que Que hay otra cosita Que coger Por favor Juego Dame Dame la cosa esa Que brilla No que brilla Que me impide Que Ah vale Una nota Nota de un científico Varias pruebas indican Que el gen mutante Del virus T Afecta al genoma De su huésped Por lo que hemos observado Cuando el huésped Pierde la conciencia Su cuerpo entra En un estado De inactividad Durante dicho estado El virus se activa Rápidamente Y altera El metabolismo De su huésped Que poco a poco Se va transformando En una criatura humanoide Que llamamos VA La velocidad Y el desarrollo Muscular De estos seres Es bastante notoria Tras la transformación Se vuelven Más ágiles Y agresivos Ya hemos sufrido Cuatro bajas Al intentar alimentarlo Fue todo Un baño de sangre Tras este trágico Y sangriento accidente Hemos decidido Podarlo Cabeza roja No sé Me está hablando De un nuevo tipo De bicho Por lo visto Una variante Que no conozco Este peligroso Y preciado Prototipo No puede quedarse aquí Tenemos que averiguar Una forma de domarlo Su eliminación Queda descartada Eso por descontado Al final Hemos decidido Congelar el espécimen Y resguardar Su cuerpo En el sótano Que hay bajo El cementerio Que sótano Hay bajo el cementerio Ah Si Bajo el cementerio Había un sótano El de las cuatro máscaras O se refiere a otra cosa No sé Cabeza roja Entonces se refiere A Al primer zombie Con el Bueno El primer zombie Ese del ataúd Con el que yo Batallé Estoy un poquito Perdida No Nunca me ha dado Por Si Ahora si que Sin duda Algunas Esto está verde No obstante Voy a darle otra vez Al mapita Lo siento Vaya capítulo De consultar 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 Si Ya está verde Por aquí Que tenemos Aparte de un zombie Perdido Dando vueltas Bueno Esto ya está Ponte a mirar Por aquí Hay una mesa De operaciones Y es que no tienen La cortesía De que el objeto Brille Ve rodeando La zona Ya vamos a ir Acabando Prontito Pues no ¿Y tú por qué Te quedas en verde Cuarto Si no hay nada aquí? Ay Ahora Revisaremos Todas las puertas Que se hayan abiertos Primero por aquí Ah no Ya de primeras Un zombie Me viene Estoy por apuñalarlo Y ya está Además es diferente Habéis visto Está en pelotas Anda Anda Malgasta La munición Dí que sí Chica Ala Proyectiles Cógelo Ah No puede llevar más objetos Es que aquí hay Muchos objetos Que llevarse Warning Diría que Tras la puerta Hay algo La abro Advertencia El combustible Puede Explotar Si se agita Y además Te lo ponen En rojo Y bien Remarca Ico Que luego El juego No se hace cargo Si tú Desobedeces Diría que Es un dispositivo Para recargar El combustible Vale Nada que hacer Todavía Dispositivo De transmisión De clave de acceso Si tuviera Un disquete Por si me lo podía Haber traído Ahora me lo bajo Tranquilamente Que brillaba Ahí Un fax La mayoría De vosotros Ni sabrá Lo que es un fax No O si Departamento Departamento De sanidad Director De sanidad Bueno Para Al director Comité De emergencias De racón El contenido De este fax Es confidencial Y está reservado A la persona A la que se dirige Toda copia O revelación De su contenido A terceros Está completamente Prohibida Tras leerse Tras leerse Su contenido El fax Debe ser Destruido De inmediato Primer punto Más de la mitad De los científicos Han sido infectados Con el virus T Y han fallecido También hemos recibido Informes De que la mayoría De los supervivientes Están empezando A presentar Síntomas De infección Segundo punto Casi todo el personal Del equipo de patrulla Ha perecido Por lo que corremos El riesgo De que nuestra investigación Secreta salga a la luz Se precisan Acciones rápidas Y contundentes Para evitar La intrusión De los medios De comunicación Tercer punto Es muy probable Que muchos De los especímenes Anden sueltos Por las instalaciones Y lo dicen Tan normal Mire Que los muertos No están tan muertos Así que se prevé Un mayor número De víctimas Por otra parte Estas bajas Aunque desafortunadas Muestran el éxito De la investigación Se debe proceder Con todo el rigor Necesario Para evitar Que nuestros descubrimientos Se hagan públicos Sospechamos Que la primera intervención Oficial Provendrá De la policía estatal Y del cuerpo especial Stars Recomendamos Se tomen Las medidas convenientes Antes de que esto suceda O sea Que lo único Todo lo que tenían En contra nuestra Es evitar Que esto llegue A hacerse público Y a los medios De comunicación Vale Ambulancia Pasando Ok ok No tengo No tengo Discomo Mapa Me lo ponen En rojo Pero supongo Que por el disco Volveremos Y aquí ya está Todo cogido Ahí podía haber esquivado El zombi es que me pensaba Que iba a haber otro Pensaba que iba a estar Ahí escondido Ya os digo Me hago Muchos recuerdos Confusos De Resident Evil 1 Resident Evil Y este Resident Evil El remake Y en ese cuarto En el 1 Si que había Más vida Vida andante Bueno vida Vosotros me entendéis Cuidado Vete para arriba Y Revisa un poco La habitación Que se acaba De quedar libre Aquí no se ha Regenerado nada ¿No? No Dentro lo que cabe Se porta bien No es un juego De estos Que tienen La mala idea De que te cargue Lo que te cargue Y luego se regenera Vale Aquí tenemos Lo que no tengo Es espacio Ahí Ese es el tercer Discomono O lo parece Al menos Si Aquí lo tenemos Combina Esas dos Hierbecitas O la combino Con esto Es que Yo no soy Partidaria De mezclar Tres hierbas Verdes Porque Es un poco Desperdicio Soy más Partidaria De dos hierbas Verdes Dos hierbas Verdes Pero Así que bueno Lo vamos a hacer Así Dos hierbas Verdes Dos hierbas Verdes Casi lo hago De la otra Forma Por aquí Que tenemos Eso es Spray Creo Esto Se miran Las diapositivas Que nos hemos dejado En el otro cuarto Se me ha olvidado Cogerlas Si Me decía No tienes espacio Pero bueno Lo que puedo hacer Es llevarme El disco El disco Vete para abajo Y sigo empeñada En explorar Todo ese pasillo Así que Me voy a cargar Al zombi Que se está paseando Porque hasta que No se quede en verde No me quedo yo Tranquila Vale Revisa Revisa Y no será Hay una leyenda urbana De que En algún lugar De este pasillo Hay una grieta Una grieta en la pared ¿Puede ser eso? Un conducto de ventilación Algo Algo Ya viene Ah, ah, por fin Era un maldito puñal Simplemente Ya decía yo Que ahí había Mucho objeto Como para que No hubiese nada Que se pudiera coger Bien Ya está todo verde Vamos a poner El disco mod Para eso Los discos mod Para Te vas a encontrar Tres consolas En diferentes sitios Tú pones el disco Y vas a ver Lo que pasa Tres consolas Ya está Se desactiva Una de la De la seguridad De esa puerta Al transferirse La clave Algo parece haberse Desbloqueado Muy bien Aún así Luego tendremos que Bajar las palancas Y Bueno Pero No nos adelantemos No nos adelantemos Ya os haré comentarios Cuando llegue el momento Llévate las diapositivas Llévate las diapositivas Y lo que voy a hacer Ahora Es guardar Organizarme el baúl Y guardar Y ya en el siguiente Retomaremos Aún así Voy a subir la escalera Con vosotros No sé Me siento más segura Y ya vamos Despidiendo No le debe De quedar mucho Bueno Yo sé Lo que en teoría Ahora viene Y todo Pero no sé En cuanto me durará Si un par de capitulitos O así Así que Y preparándoos Que ya llega el final Muy pronto Muy pronto Coming soon Bien La diapositiva La probaré En ese cuartito Que todavía Nos queda Investigarlo un poquito Pero bueno Ya será en el siguiente Las granadas Por aquí ¿Puedes combinarlo? Sí Se han combinado Muy bien Ha pasado lo que yo quería Que pasara Recarga de mano Que tenemos 18 nada más Las seguiremos reservando Esto Déjalo Por aquí O te lo llevas ¿Qué conviene? ¿Que te lo lleves O que no te lo lleves? Haz así ¿Vale? Y Sí Por si te hieren Nada y menos Pues me tomo eso Y ya La cinta Y nada más Pues ya Chicos En el siguiente Retomamos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias Por haberlo visto Y Que vaya bien la cosa